El desplacado es el deterioro más frecuente en los zócalos de granito de edificios históricos de Madrid. El granito es una roca ígnea formada en el interior de la tierra por enfriamiento del magma en la llamada cámara magmática, lo que produce la cristalización de los minerales a una profundidad kilométrica. Para que el granito aflore en superficie es necesaria la denudación o erosión del material situado por encima de esta cámara magmática. La pérdida de este material produce una descompresión en el granito, generando microfisuras perpendiculares a la dirección del esfuerzo distensivo. Es decir, estas microfisuras son paralelas a la superficie del relieve. Las microfisuras de descompresión definen la dirección más fácil para la extracción y corte del granito, conocida como andar de la piedra o ley. Al golpear las cuñas, esas microfisuras se propagarán creando un corte liso, que será agujardado para dar un acabado final a los sillares. Las observaciones microscópicas indican que el agujardado produce la coalescencia de microfisuras de descompresión, generando una zona de debilidad paralela a ellas y a escasos milímetros de la superficie. Esta zona puede facilitar el acerso hídrico, la cristalización del hielo y sales, lo que contribuye a la formación de desplacados. El efecto de las microfisuras de descompresión se puede observar en la Plaza Mayor de Madrid. Sus soportales están orientados según los puntos cardinales y cada cara de sus columnas tiene sus propias condiciones microclimáticas, es decir, una cara cubierta, dos semispuestas y una expuesta, la que mira hacia la plaza. Se ha cartografiado el desplacado de las cuatro caras de las columnas y estudiado su relación con el puso, clima, orientación, larga y microfisuras de descompresión, concluyendo que en el soportal norte, la parte inferior de los sillares y las caras semispuestas de las columnas desarrollan más desplacados. El desplacado está relacionado con las microfisuras de descompresión, el corte y la obra tradicional, además de los agentes atmosféricos, condiciones microclimáticas y usos del edificio a lo largo de la historia. Las causas de este deterioro han sido descubiertas por el Grupo de Investigación Petrología Aplicada a la Conservación del Patrimonio del Instituto de Ciencias, centro mixto entre el CSIC y la UCM. La Plast sun Elswand . . . Gracias.